Bueno, lo que vais a ver ahora es algo que yo, si queréis ser vosotros los voluntarios, nos dejaría, porque la verdad es que... No, porque el experto eres tú, no hay necesidad... Es que voy a salir en una serie ahora. Para hacerlo mal, ¿para qué lo vamos a hacer mal? Pero bueno, para no llevarme un calambrazo demasiado grave, me voy a subir en esta banqueta de plástico. Encantado de conocerte, ¿eh? Tú también, estos 10 minutos fantásticos. Me voy a subir en la banqueta para estar aislado de tierra. Sí. Aquí tenemos 40.000, 50.000 voltios. Y lo que voy a hacer es conectármelo directamente a la piel, al cuerpo. Que antes estabais hablando de escenas de contacto de piel. Pero no te lo conectes ahí a zonas blandas. Hay varios tipos, como veis, de contacto piel-piel. Siempre por encima de la cintura. Bueno, como decíamos, hay varios tipos de levitación, magnética, electrostática. Y aquí lo que vamos a ver es el segundo tipo, la electrostática. Si consigo que se quede ahí, voy a poner la mano encima, llevarme el calambrazo y deberíais ver algo muy espectacular. Eso es electrostática. Ahí tenéis levitación electrostática. La electricidad está pasando por su cuerpo. La toma de tiempo va a la capital y la otra a su cuerpo y así. Consigue esa atracción de pulsión y hace que el flote básicamente... ...y el flote... ...y el flote... ...y el flote... Siempre, siempre me llevo un calambrazo. ¡Todo por la ciencia! A ver, decir que... Eres un superhéroe, sin duda. Pero no te voy a dar la mano por si estás chido. ¡No, no, no! Ahora mismo no te puede. ¡No estás! ¡Portísimo aplauso para Jameson Bowles! ¡Esta es el flote! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!